Una vez más Neto TV ya con sonido pirata, bienvenido Hola mis amigos, aquí estamos una vez más dándole gracias a Dios a toda la gente, a todo el público de Neto TV Neto TV presenta A todo el público que nos apoya, gracias por ese apoyo y aquí estamos reportándonos una vez más en donde En San Pedro Huichichilapan San Pedro Huichichilapan Que no fue a la escuela, dice No fuimos, nomás pasamos por ahí Eso, ¿verdad? ¿Qué tal mi buen amigo Julián? ¿Cómo te ha ido? A ver, mucho, mucho, mucho de qué hablar en esta gran ocasión Pero coméntanos ahí de tu propia voz ¿Cómo te ha ido estos últimos días? Después de grandes, grandes, grandes logros, ¿verdad? No, 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 pues estamos la verdad Estamos bien contentos por todo lo que hemos estado pasando Neto Y más que nada pues le damos gracias a la gente Y gracias a Dios y a ustedes De verdad gracias a ustedes Porque nos ponen en el lugar que ustedes quieren Sí Neto, o sea, aquí andamos echándole ganitas mi Neto ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia estar en Televisión Nacional? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo esa gran experiencia? Cuéntale al público ahí para que siga escuchando de la propia voz No, pues es algo bien bonito Neto Yo creo que yo ni me lo esperaba, ni me lo imaginaba Es lo mismo que te digo Pues la gente es la que lo pide a uno Y la verdad fue algo muy bonito estar ahí en Televisión Azteca Que por ahí vamos a volver a regresar Si Dios nos da licencia Qué bueno, qué bueno Muchos comentarios, ¿verdad? Muchos comentarios por ahí de la banda Que a veces pues aprecia el trabajo de Julián Ramírez Y las carismáticas del Bocho, de Mediometro Y mucha polémica, ¿verdad? Pero creo que te has comportado de alguna forma en el lugar correcto A toda la banda que opina Le has dado su respuesta a cada uno Que si quieren ver el espectáculo O la diversión del Bocho, de Mediometro Pues que se pongan en contacto para que sea un grupo Y que nadie salga afectado Que nadie salga molesto Sí, sí, así es Este, creo que armamos un grupo de trabajo Donde pues cada quien anda independiente, ¿no? Igual de repente que nos contratan juntos Pues ahí andamos juntos, Neto Echándole ganas con... Vaya, vaga Eso, 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 eso Ah, qué gustazo, vean nada más Qué ánimo Después de la operación también Después de la operación se te ve más Más tranquilo, más este... Sí, ahí la llevamos Más alegre, ¿verdad? Fíjate que sí, Neto Pues como quiera por ahí Estamos batallando todavía un poquito Pero ahí la llevamos Ahí va, mi Neto Ahí va, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos eche la mano Y gracias a la gente Una vez más que nos apoya, Neto La gente nos apoya Eso, eso Pues ya lo dijo Como ustedes pueden ver Varias, varias cosas que Que podríamos platicar Para el público Pero ahí en la página En el Facebook de Sonido Piratas Aclarado Hace, ha comentado Que si alguien está inconforme Por una situación Pues son puntos de vista Muy diferentes, ¿verdad? Pero tú lo has dicho bien No has dejado al lado a nadie Simplemente es que a veces Pues la economía, ¿no? Sobre todo el viaje Un viaje Ustedes lo saben público A las personas que a lo mejor Saben cuánto cuesta un boleto De León, Guanajuato A Toluca El viajar tres personas A lo mejor Con la Me atrevo a decir algo público Con lo que él dispone Sonido Pirata Él no es el que dice Yo cobro tanto Y si no me dan tanto No voy, no Él siempre se ajusta a los precios Usted siempre se ha ajustado A los precios Entonces de repente A lo mejor A un organizador Le dice ¿Sabe qué? Le voy a dar tanto Y de repente Invertirle en tres, cuatro pasajes Pues es un gasto Que a veces ya Rebasan los presupuestos Es que así Afortunadamente O desafortunadamente Así es Neto Yo qué quisiera Te imaginas Yo alegre Contento de tener Unita que hago Ocho a medio metro Más público Que anden conmigo Juntos en el momento Pero a veces no se puede A veces no se puede Yo de mi parte Pues quiero que Les vaya bien A todo mundo Tanto como a usted Le deseo que le vaya bien Mi Neto Y los invito A que se sigan Suscribiendo a la página De Neto TV Porque mi Neto Está como yo Mi Neto es mi carnal Es mi hermano Como todos ustedes Con sueños Y ojalá y Dios Quiera que a usted También le vaya bien Esto como a todos A todos yo quiero Que nos vaya bien Esto Yo no tengo excepción Que a este sí Que a este no Yo para mí parejo Que a todos nos váyanos De la mano para arriba Que nos vaya bien Imagínense Qué gran persona Yo tengo el gusto De conocerlo casi Desde que empezó A venir a Toluca Creo que creo Y quiero pensar Que desde que Piso tierras De Toluca Del Estado de México He estado ahí Con usted Y yo me atrevo A decir que es Una gran persona Una persona Que saluda a todo mundo A todo mundo A todo mundo Pirata una foto Pirata esto Pirata lo otro La verdad es que Por ahí para los comentarios Pues a conocer A conocer más de pirata Y pues a veces Desgraciadamente Lo volvemos a recalcar El presupuesto A veces rebasa No si fíjate Eso que me dices Tú pues Bueno para que lo vaya Viendo la gente Necesitamos un poquito Desapoyo De que Pues si nos valoricen Un poquito El jalecito Lo que cuesta Dios Yo estoy para Servirles Mineto Yo estoy para Servirles Que para eso es Y créeme La que mi vida Va a ser entregada A esto Mi vida va a ser entregada A la música Hacia el sonido Hacia la gente Hacia el público Y pues mientras Dios nos permita Vida y salud Mineto Vámonos a andar Llevando música Para allá Y para acá Porque ahorita Hay propuestas Dinos para Al gabacho Y no es que Presuma Claro yo no presumo Ni mi pecho Es bodega Mi pecho no es bodega Mi pecho no sabe Guardar un secreto Neto Yo no sé Guardar un secreto Si le digo Que lo quiero Que está bien Es de corazón Y yo así Quiero que le vaya bien Para que le dé Un mejor porvenir A su familia Igual para todos Y si Dios nos lo permite Vamos a ir al gabacho Uno pone Y Dios dispone No es nada seguro Pero mi pecho No es bodega Ahí está Público Una exclusiva Exclusiva De Neto TV Julián Ramírez Pues ya Prácticamente Declara Que próximamente Se va a la Unión Americana A echar Esa famosa frase Para allá Para acá Para acá Eso 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 Pues a no más Antigo A no más Público Imagínese público Que nos puede ver En la Unión Americana Atentos Atentos Porque Sonido Pirata Viaja A la Unión Americana ¿Cuál sería De los primeros estados Que hay propuestas En llegar allá? A ver Coméntalo Yo le doy gracias A Dios Y otra vez Le digo a la gente No La gente La que está allá Pirata Ya 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 Yo que quisiera Y agarrar Al avión Y irme No se puede Desgraciadamente No se puede Es un proceso Que a mí me dicen Usted no diga nada Hasta que ya esté aquí Pero mi pecho No es bodega Y si no se logra No hay ningún problema Si no es en esta vida Mineto En la otra Me voy al gabacho Como lo decía Al principio Usted cuando lo empezamos A conocer El piratita Lleno de ilusiones La verdad Sigo lleno de ilusiones La verdad Sigo lleno de ilusiones A veces quiero Decaer un poquito Pero en él Vámonos Mineto Vámonos Para adelante Para adelante Nada para atrás Vámonos Para adelante Así es que miren Público En poco tiempo En poco tiempo Público Que nos ve En la Unión Americana Pirata Se va A Estados Unidos Vas a brincar El charco Vas a estar allá Y siempre Y siempre Él Estoy seguro Que va a recordar A la banda A la banda De Toluca A la banda De Puebla A la banda De Tlaxcala Hidalgo Todos los lugares Que has pisado Mira mi neto Nadie 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 Se puede quejar De mi Todos los que me Conocen Porque saben Como me comporto Con todo La verdad Con todos mis amigos Ahorita Te digo Andamos Para allá Y para acá Mi bochito El medio metro A veces juntos A veces no A veces Y a veces no Pero porque no se puede No está en mi Yo que quisiera Tenerlos juntos Aquí no soltarlos A mi medio metro Tenga su baby Mi niño Tenga su baby No se puede Mi neto Pero aquí andamos juntos Echándole ganas Cuando se puede Ahorita aquí Nos encontramos Una vez más Con los hermanos Garay Con el flaco Con el Oscar Unas familias Irán Una de las Una de los Una de la empresa Yo siempre Últimamente le digo Una de la empresa Garay Moreno Porque aclarar lo público Al empezar un proyecto De sonidero Genera trabajos Claro Para los cargadores El staff Para la gente Que vende dulces Cigarros E incluso para nosotros Genera empleo Genera que haya movimiento Y por eso se le puede Llamar una empresa Donde él está dando Trabajos Y mandarle un saludo A Oscar Hasta allá Hasta la Unión Americana Hasta USA Allá lo vas a conocer Allá Primero Dios Primero Dios Te digo neto Uno pone Dios dispone Neto O sea uno pone Dios dispone No es que sea presumido Yo no presumo Simplemente es un Algo que Un proyecto Que están O que me están Pirata 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 Y si se logra Ya nos vemos Imagínense público Público Que el sonido pirata Ya represente No nada más Al estado de León Guanajuato Sino que ya represente A la República Mexicana Porque ahí ya incluimos Todos Todos los estados Ya él va a representar México Y estoy seguro Que él se va a colgar La bandera De México Con mucho orgullo Y que la va a andar Representando En los diferentes estados En los diferentes lugares De la Unión Americana Así es que pues Enhorabuena De todo corazón Que le vaya bien Y ahí estaremos Siguiendo la huella De sonido pirata Aunque sea del lejito Para acá Para allá Para acá Eso 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 Así estará Y pues bienvenido Una vez más a Toluca Hoy estamos en San Pedro Huichichilapan San Pedro Huichichilapan Lerma El estado de México Que has recibido Con mucho Con mucho cariño Toda la banda A sonido pirata Te agradecemos Enhorabuena Ya sabes que Aquí tienes tu casa Aquí con Neto TV Siempre bienvenido Estamos muy contentos De volverte a ver Después de tantas situaciones La operación Un ratito De dejar el No, no, no Y si no me llueve Me llovizna Mi neto Pero créeme La que No sé Si sea parte De la emoción Lo que he estado viviendo Te vuelvo a repetir Mi pecho No es bodega Te marca O te mando Mensajes De mi sentir Pero hoy no me rago Aquí andamos Mi neto Echándole ganas Y pidiéndole Rogándole a Dios Que nos dé la oportunidad De seguir trabajando Ya que por él Y yo siento que por él Y mucha gente Nos abrieron las puertas De este lado Neto Porque donde quiera Nos quieren traer Yo les aclaro Yo no soy nada Yo soy carne y hueso También como También duermo Y con unos sentimientos Tan grandes Que yo no me siento nada Mi neto Y aquí vamos a estar Todo el tiempo Y en mi corazón Usted todo el tiempo Con su familia Como todo el público Aquí en mi corazón Los traigo No, pues gracias Buen amigo Julián Ya lo saben público Un gustazo Un gustazo Estar con este gran personaje Una persona que Ha llegado a los lugares Donde A lo mejor Muchos sonideros Quisieran estar Pero a veces no es Tú lo decías Y lo recargabas En una de tus transmisiones Tú no te has metido a fuerza Sino que el público Te ha llamado Yo no les digo Sabes que contrátame Sabes que llévame Sabes que esto es lo otro Yo voy a donde me inviten A donde me inviten Ahí estoy A donde me inviten O sea yo no Nada de esa fuerza Nada de esa huevo Ni me desprecio nadie Ni hago grandes Ni hago chiquitos Para mí todos mis respetos Cada quien le ofrece Lo que tiene a su gente Mi neto Y miren Imagínense público Una ocasión Hace un par de meses Cuando viajamos Al municipio del Oro Por la lluvia No se logró hacer Un evento público Para que se enteren De la persona Como es A lo mejor A veces Por el tiempo No lo puede manifestar Decir Pero créanme que él A veces cuando la situación No se presta El evento Por situaciones De la lluvia En este caso Que ya estamos En temporada de lluvias Él siempre anda Bien tranquilo No reniegas De que Pues es que yo Venía a tocar No Ese día La situación De la situación De ellos Por lo que yo Venía Neto La neta Y ellos vieron Que yo no les exigí Nada Sabe entender público La verdad es que Esa ocasión Yo me doy cuenta Porque Al igual que Partenón Sonido Pirata He tratado de siempre Seguirlos De siempre andar Igual con ustedes Tratar de conocer Más a las personas De conocer al público Y de verdad Público Las personas que quieran Este Contratar a Sonido Pirata Digo Él lo sabe O el público lo sabe Él es una persona Que entiende Que se acomoda Muchas veces Al presupuesto Incluso Ya ves en León Tremos el paquete Divierta El paquete A ver ese Ese es bien famoso Porque no me lo he podido aprender Ya ves que en León Guanajuato Nos acomodamos Con mi gente de León ¿Verdad? Porque está cerquita Es créeme la que Si viviera por acá Lo mejor me acomodaría Mucho más Este El paquete Divierta Que incluye un tablón Con 12 sillas Un cartón de cheves Medio ya de mole Cuatro pollos Y ya contamos Con inflables A ver Cuando dices Un tablón Ese para que es A ver coméntalo El tablón El tablón En la mesa Con 12 sillas Ah o sea que es La papa Para sentarse ahí O sea que Y me echenle cuentas El para el paquete Te diviertas Incluye como 12 platillos Vienes Medio ya de mole Cuatro pollos Una jarra de agua No inflable Y un cartón de cheves Con eso el pirata No cobra eso Nada más eso Bueno pues amigo Julián Es cotorreo Es un gustazo La verdad Yo te deseo De todo corazón Que nos representes Como país Y va a ser un orgullo Saber que Sonido Pirata Las ilusiones Los sueños Los pueda lograr Con el apoyo Del público Y que mucho público Porque si me están hablando Y ya me andan Por ahí Acomodando Ya casi le llegan Al precio No es cierto Primeramente Dios Es arreglar papeles No me imagino Pues si No es fácil Pero ya andamos en eso Y si Dios quiere Y me lo concede Y con la ayuda de la gente Allá vamos a andar Neto Que es lo que más me duele Soy bien pinche llorone A lo mejor anda llore y llore Por allá Y ando a mi gente Pero allá nos vamos a ver Órale Bueno y por último Porque público Chequenlo Por último Y observen Escuchen bien Cuántas fechas Podrías estar todavía en Toluca No pues es que todo el año Todavía todo el año O sea que todavía Público que quieran conocer A Julián Ramírez Que quieran ir a un baile Que quieran escuchar Las famosísimas canciones Que hoy en día Todos los sonidos tocan Las hiciste Pero Por ejemplo A veces me dicen Ya cámbiale la Lorana Pero me la piden Neto Ta 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 Me imagino Eso Entonces Así es que público Pues si ya Ustedes tienen la intención De conocer De ir a un baile No se lo pierdan Los últimos A lo mejor Eventos que va a estar acá En este lado En México Pues a seguir La huella de pirata Él Mándenle mensajes directos Ahí está su número En su página Mándele Él les contesta de volada Les saluda Les manda Incluso hasta una canción Les grabas Para que La verdad Si yo Mi vida va a ser entregada Para la gente Yo sé bien que Ahorita se me dificulta Un poquito más Pero yo más les pido A todos mis amigos Poquita calma Nada más Poquita calma Nada más A veces me dicen Ya se te está subiendo No Eso nunca lo van a ver Nunca 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 Y lo que Yo siempre he dicho Que lo que ustedes me ofrecen No lo olvido Y lo que yo ofrezca Airen queda olvidado Eso Eso sí Y aparte Público Ese punto importante Que dicen Que a lo mejor Ya se subió a la fama Que ya no contesta Los mensajes Quiero que sepan Que ser una figura Como el público Ya tan famosa Te llegan bastantes mensajes Bastantes mensajes Que de repente Yo nomás les pido calma Poquita calma Nada más De repente De repente ya Se satura el celular De tantos De Whatsapp Entonces ya A veces En mi persona Le mandas un mensaje Y te lo anda respondiendo Hasta las 3, 4 de la mañana Digo ¿A poco es hora? ¿Tiene tiempo? Sí Me agarro buscando mensajes Buscando mensajes Y estoy contestando 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 Yo nomás les pido Poquita calma Y paciencia De mí No piensen más Pues ahí está público Ya lo dijo Sonido pirata Próximamente En la Unión Americana Esta fue una pequeña Una pequeña entrevista Una pequeña charla Porque ya estamos Con la empresa Con las cámaras De Neto TV Para mi carnalito Neto TV Que le deseo Que le vaya bien A mi neto A él y a su familia Y suscríbanse a su página Porque queremos Que cada día Seamos más Una frase Que ya uso mucho Porque dijo pirata Porque cada vez Cada vez somos más Y yo quiero Que mi neto Crezca En su trabajo Como yo Como tú Que tienes sueños Échale ganas Porque dice el dicho Hay quien vive De sus sueños Mi neto Y hay quien Sus sueños Los hace realidad Y yo quiero ser Uno de esos De hacerlo realidad Pues esas son las palabras De nuestro amigo Julián Ramírez Y sin más y menos Hoy estamos con Los hermanos Garay Vamos a pasar un ratito Te dejo Hartas gracias Voy a pasar A mostrarles un poquito Al público Y te dejo Muchas gracias Como siempre Enhorabuena Pues vamos a echarle Y ahorita nos estamos viendo Vale Gracias Pues así es público Así es público Como estamos platicando Con Julián Ramírez En esta gran ocasión Sonido pirata Como él lo comenta Se va a la Unión Americana Próximamente Así es que toda la banda Que radica de aquel lado Pues ya está Ya está Ya lo dijo No se pierdan Estén al pendiente Estaremos aquí También informando Aquí con Neto TV ¡Suscríbete!